La mayoría de los problemas que tienen los jóvenes es por culpa de los padres, o sea, el problema radica en los padres. No es que el padre, no es que el muchacho se desvió desde pequeño ni nada de eso, sino que ese problema viene porque hay problemas familiares, hay problemas de los padres que tienen problemas de inmigración que no lo pueden resolver, problemas que los jóvenes, los padres tienen problemas familiares. Entonces nosotros lo que queremos en este centro es ayudarlo, es ayudarlo. Creo que tenemos una llamada, vamos a verificar, a ver quién nos está llamando. Te habla José Santamarina. Está Falina, la señora Falina que me dijeron que llamara a las 2 y 4. Sí, le vamos a comunicar para que le tomen la información y poder asistirle. Está bien, gracias. Sí, bueno, estamos verificando porque están personas llamadas también para inscribirse y también para tener información del centro de lo que estábamos hablando en el programa anterior, entonces vamos a continuar con esta información más adelante y también vamos a hablar del tema del evento que va a pasar el 5 de mayo. Yéndonos con Osvaldo. Osvaldo, ya has estado con nosotros en muchos eventos de hace muchos años y sabemos que estás involucrado sobre todo con los niños desde pequeños, desde una edad de 2 años como nos hablabas el día de ayer. Correcto. Hemos hablado de los beneficios que tiene el karate desde la edad de 2 años hasta 99 años, que es increíble todo lo que puede generar en la salud el practicar el karate. Pero a nivel de las, como decíamos ayer, a nivel de las discapacidades, ¿por qué el karate es un aliado para las personas que tienen cualquier discapacidad? Porque el karate te va a ayudar a desarrollar motricidad, cuando hablamos de discapacidades, el karate te ayuda a enfocarte, el karate te ayuda a conectarte contigo internamente. Por lo cual, día a día vas trabajando todo lo que significa tu ser, por decirlo de una manera integral. El karate no simplemente es lo que nos han acostumbrado a ver en televisión o en cine, golpes, patadas, nosotros somos totalmente contrarios a eso. Golpes, patadas, exacto. Es lo que uno se ubica, se imagina. Pero el karate incluso te enseña a perder el miedo escénico. Tú cuando haces los ejercicios los tienes que lograr tú. Nadie, yo te puedo explicar lo que tú quieras. Yo soy como un libro. Yo tiendo a ser como un libro. Como uno de tus libros. Exactamente, como uno de mis libros. Pero el trabajo lo tienes que realizar tú. Es como cuando vas al kinder a aprender las letras. La maestra te puede decir o el maestro te puede decir medio millón de veces que la A es un triángulo inverso con una rayita por decir algo. Y hasta que tú no decides comprender eso, más nadie lo puede hacer por ti. Igual sucede con los ejercicios nuestros. Trabajamos también en equipo. Trabajamos mucho en lo que es la parte motriz, tanto de los adultos como de los niños. Y también tengo, no un grupo muy grande hasta ahora, pero sí también tengo alumnos con síndrome de Asperger. Tengo alumnos que cubrimos también la parte de autismo, déficit de atención. El cambio, lo lindo de este trabajo en gran parte con esos niños es que en menos de un mes los padres comienzan a recibir de las escuelas el reporte del cambio positivo. Que hay un avance. Hay un avance en el control, sobre todo con los niños con déficit de atención. Y los niños con autismo empiezan a socializar más porque van tomando seguridad. Todo eso es un conjunto de beneficios que te da el karate. Apartando la salud, la estabilidad emocional, la tranquilidad, todo ese conjunto de cosas. Y sobre todo el tema del estrés que hablábamos en días anteriores. ¿Cómo ayuda también a superar ese tema del estrés? Sí, porque te ves obligado nuevamente a enfocarte, a estar contigo y comienzas a desarrollar la habilidad de tener la mente en blanco. Que esa es la mente que hay que tener a veces para poder evolucionar en muchas cosas. Sí. Así es. Y ¿dónde está ubicada la escuela? ¿Dónde está? Y sabemos que está en el Doral, pero exactamente en dónde está ubicada. Nosotros estamos ubicados en el 9450 Northwest de la 58 calle en la suite 106. Y sabemos que hay un programa, algo especial que le das a todos los padres por 30 días. ¿De qué nos puedes hablar de eso? Bueno, yo otorgo a todo el que esté interesado en comenzar a practicar karate o reincorporarse, porque yo también acepto personas que hayan hecho karate anteriormente. Yo les doy un mes completamente gratis de clase, de lunes a viernes, para que puedan medir ellos el efecto real de los beneficios que tienen. ¿Y dónde podemos llamar para esos padres que nos están escuchando y quieren aprovechar esos 30 días que les das de cortesía para que puedan probar si el karate es algo que le puede interesar a su hijo? 305-477-1535. Bueno, y no solo a los padres, a ellos mismos también, a los niños, sino a los padres también que lo puedan hacer. Exactamente. Bueno, ahora yo, porque tuvimos el tema de la llamada, vamos a continuar con lo del evento, pero quiero...